¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Turco! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 En el centro del campo, acá en el centro. Lucas, Lucas, ayúdame, no sé. Lucas, ayúdame, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Lucas, ayúdame, no sé, no sé, no sé. Lucas, ayúdame, no sé, no sé. ¡Suscríbete! 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 ¡코! ¡Rojo! Rojo, 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 Rojo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera, fuera! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Atención! ¡Atención! ¡Déadentro! ¡Bajalo! ¡Dale, Porky! Corranse chicos de frente de la cámara 2 1 Empujá Tito, Kevin 3 Tres ¡Atención! 1 2 ¡Empujá! 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 ¡Jajaja! ¡Dale Jolo! ¡Vamos! ¡Dale Jolo! ¡Ahí está! ¡Merda! Quédate para acá ¿25? ¡Suscríbete! 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 ¡No voy a respirar mucho! Que tiras la cámara ¡Suscríbete! 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 ¡Mig participar! Dice, dice. 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 Dice. Dice, dice. Dice, dice. Dice, dice. Dice, dice.